Sara me dijo somos antiguos si se nos rompe el corazón estamos viejos a los modernos esto nunca les pasa a los modernos no se le rompe nada Sara me dijo me voy a mejorar Sara me dijo voy a andar con más cuidado Sara me dijo voy a estar más avivada Sara me dijo no me voy a creer nada si se nos rompe el corazón somos antiguos si se nos rompe el corazón estamos viejos a los modernos esto nunca les pasa a los modernos no se le rompe nada y toman cerveza artesanal comen pan de masa madre no miran la TV se compran los vinilos y la comida orgánica si se nos rompe el corazón somos antiguos si se nos rompe el corazón estamos viejos a los modernos esto nunca les pasa a los modernos no se rompe nada si se nos rompe el corazón si se nos rompe el corazón somos antiguos si se nos rompe el corazón estamos viejos a los modernos esto nunca les pasa a los modernos no se le rompe nada si se nos rompe el corazón si se nos rompe el corazón somos antiguos si se nos rompe el corazón estamos viejos a los modernos esto nunca les pasa a los modernos no se le rompe nada si se nos rompe el corazón si se nos rompe el corazón si se nos rompe el corazón estamos viejos a los modernos esto nunca les pasa a los modernos no se le rompe nada no me sirven mis palabras ya no me fusionan más no me sirven mis palabras no es ninguna novedad voy a buscar otro sistema para que me pueda entender voy a buscar otro sistema para que pueda funcionar como un pingüino empetrolado que no se puede mover a ti me quedo así trancado intentando entender qué es, qué es, qué me ha pasado para que me sienta tan, tan un pingüino empetrolado que no se puede mover no hay solución y no hay palabras que lo arreglen de una vez no se me ocurren invenciones que me ayuden a salir que me ayuden a salir voy a buscar otro sistema para que me pueda entender voy a buscar voy a buscar otro sistema para que pueda funcionar para que pueda funcionar como un pingüino empetrolado que no se puede mover que no se puede mover acá me quedo así trancado intentando entender qué es, qué es, qué es, qué es, qué me ha pasado para que me sienta tan, tan un pingüino empetrolado que no se puede mover como un pingüino empetrolado que no se puede mover acá me quedo así trancado intentando entender qué es, qué es, qué me ha pasado para que me sienta tan, tan un pingüino empetrolado que no se puede mover Puedo preparar la cena puedo dar agua a las plantas me puedo ocupar del gato y limpiar la cocina puedo salir a ser mandados puedo doblar muy bien la ropa me levanto muy temprano y además de buen humor yo no diría que soy perfecto pero tampoco ando tan mal yo no diría que soy perfecto pero tampoco ando tan mal Puedo barrer las escaleras puedo preparar los tragos tengo muy buena puntería tengo muy buena puntería nunca menos fuera del water yo no diría que soy perfecto yo no diría que soy perfecto pero tampoco ando tan mal que soy perfecto ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 En tres cruces se arma un quilombo, que parece la guerra mundial. ¡Ay, qué lindo llegó Navidad! ¡Feliz año hay que festejar! ¡Ay, qué lindo llegó Navidad! ¡Otro año para celebrar! Todo el mundo sonríe en la calle, se contagia la felicidad. Y los chorros cuando te rapiñan, te agradecen antes de escapar. ¡Ay, qué lindo llegó Navidad! ¡Feliz año hay que festejar! ¡Ay, qué lindo llegó Navidad! ¡Otro año para celebrar! Desde que me dejaste mi vida, Navidad es mi fiesta preferida. No hay regalos para compartir. ¡Y a las diez ya me voy a dormir! ¡Ay, qué lindo llegó Navidad! ¡Feliz año hay que festejar! ¡Ay, qué lindo llegó Navidad! ¡Otro año para celebrar! ¡Ay, qué lindo llegó Navidad! ¡Feliz año hay que festejar! ¡Ay, qué lindo llegó Navidad! ¡Feliz año hay que festejar! No, no, no Que Dios te bendiga y te llame a su lado Lo más pronto posible, lo antes que pueda Y que Dios te bendiga y te llame a su lado Lo más pronto posible, lo antes que pueda Que te bocina chacar Yo no soy un tipo malo, yo soy muy bueno Lo juro, solo estoy medio estresado Solo ando medio cansado Y si voy despotricando es solo para desahogarme Pero sé que más de uno se merecen irse antes Que Dios te bendiga y te llame a su lado Lo más pronto posible, lo antes que pueda Y que Dios te bendiga y te llame a su lado Lo más pronto posible, lo antes que pueda Que te bocina chacar Que Dios te bendiga y te llame a su lado Lo más pronto posible, lo antes que pueda Yo no soy un tipo malo, yo soy muy bueno Lo juro, solo ando medio estresado Solo estoy medio cansado Y si voy despotricando es solo para desahogarme Pero sé que más de uno se merecen irse antes Tra la lero, tra la la Tengo que darte la mitad de los derechos de autor Ocho dólares por año Me pagas potifac en el último concierto Vendimos seis entradas Y si no me crees Pregúntale A Little Butterfly Te agradezco Me regalaste un disco entero De canciones sobre vos Te agradezco Me regalaste un disco entero Sobre vos y nadie más Me regalaste un disco entero Me bloqueaste en Instagram Me bloqueaste en el Whatsapp No sabía de qué escribir Y ahora no puedo parar Te agradezco Este regalo Estoy tan inspirado Si tengo que ser sincero Me lo hubiera Ahorrado Te agradezco Me regalaste un disco entero De canciones sobre vos Te agradezco Te agradezco Me regalaste un disco entero Sobre vos y nadie más Te agradezco Me regalaste un disco entero De canciones sobre vos Te agradezco Me regalaste un disco entero Sobre vos y nadie más No me duele nada, ya les dije que me siento bien Y no tengo frío, y no, no tengo calor La TV anda bien, por favor, pongan el gran premio La Ferrari este año es un desastre colosal Y no quiero escuchar más lo que puedo y no puedo hacer Lo único que quiero es que me dejen en paz Lo único que quiero es que no me jodan más Ya lo sé que la Champions este año No la voy a mirar Es que no voy a comer el pan, el pan dulce en Navidad Quisiera haber tenido solo, solo un poquito de suerte más Lo único que quiero es que me dejen en paz Lo único que quiero es que no me jodan más Lo único que quiero es que me dejen en paz Lo único que quiero es que no me jodan más Lo único que quiero es que me dejen morir en paz Lo único que quiero es que me dejen en paz Lo único que quiero es que me dejen en paz Lo único que quiero es que me dejen en paz